¿Cómo se te olvidó comprar navajas, Carl? Tendré que salir al aire sin afeitarme. Yo también, señor. ¿Qué? ¿No tienes ni un solo vello? Tengo uno, señor. ¡Apente fe! ¡Ahí estás! Estamos sospechando de Doofensmiths. No ha ordenado ningún artículo de Internet en días. Búscalo y ponle fin a eso. Carl, eres desagradable y fascinante. Doofensmiths, malvados y asociados. ¡Ah, perdón, el ornitorrinco! ¿Te gusta mi nuevo ata-inator? Es el par perfecto de mi nueva huella de carbono-inator. La hice totalmente de papel carbón que guardé de los 70. Siempre creí que regresaría. ¡Qué pena! En fin, la gente siempre habla de reducir su huella de carbono. No sé qué quiera decir, pero suena malvado, huella de carbono. Bien, mi plan es dejar huellas gigantes de carbón por toda la ciudad. ¡Sí, señor! ¿Qué insistas? Tiene doble nudo. Doofensmiths, malvados y asociados. Todo está marchando. Todo está marchando conforme al plan. Pronto Dandil sabrá lo que es ser pisada por un genio. Creo que empezaré en un parque con arbustos o algo así. Ya saben, para recalcar todo el tema antiambiental que he manejado. ¡Alto! ¿Qué fue eso? ¿Cómo te libraste de ese doble nudo? Oye, ¿te gusta la ventana? Apenas me instalé. ¡Sayonara, perro del ornitorrinco! ¡Felicidades! Ya eres un conductor oficial de la compañía del señor Banana. ¡Haya, pero qué curioso! Literalmente escribí una canción sobre un ornitorrinco conduciendo este camión. ¡Ey, mi demo! Él viaja hacia el sur con su gran cargamento. Siempre en solitario él conducirá. Luego lleva a ti y así conduce muy atento. Por las carreteras el muy rago va. Australiano, móvil, un nami, pero al día. Es semiacuático y buen conductor. Él es un gran agente y un buen espía. De ambas cosas él es el mejor. ¡Oh, sí! ¡Te lo aseguro! ¡Un magníficero móvil! ¡Muy bien, Danville! ¡Prepárate para una huella de carbono que no olvidarás! ¡Ah! Ven, por eso odio la naturaleza. Siempre se pega a tu zapato. ¡Toma! ¡Eso es! ¡Muy bien, lo haré otra vez! ¡Bla, bla, bla! ¡Huellas de carbono! ¡Ah, supongo que era inevitable! ¡Te odio, Perri, el hornito rico! El viaja hacia el sur con su gran cargamento. Siempre solitario el conducirá. Luego lleva a ti y así conduce muy atento. Por las carreteras el muy rago va. Aunque ya no moví luna a mí, pero al día es semi-acuático y fue el conductor. Es un gran agente y un buen espía. De ambas cosas él es el mejor. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!